¿Qué es el Plan Nacional de Patrimonio Industrial? Bueno, Linarejos ha sido durante muchos años como responsable del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, yo creo que ha sido el alma mater también de ese plan, y lo cierto es que desde el principio ella ha tenido un compromiso enorme con las actividades que hemos hecho, siempre ha acudido a nuestra llamada. Ahora, puedo dar fe, además de que he coincidido con ella, en todos los foros en los que se ha abordado esta cuestión, ha estado presente, y por lo tanto para nosotros yo creo que es un verdadero privilegio contar con ella para abrir esta primera sesión del seminario. Después, entonces, volveré a tomar el uso de la palabra para presentar a Paloma, pero ahora te la cedo a ti plenamente. Creo que tengo que dejarte este micrófono. Porque este sí funciona, ¿eh? Este también... Sí, sí, me lo acaban de... Muchas gracias. Dejad este micrófono. ¿Esto funciona o no? Bueno, yo... Si es que esto me funciona en algún momento... Ah, aquello se ve, pero lo que no se ve es mi pantalla. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias, muchas gracias, Joaquín, muchas gracias al aula, sobre todo por haberme dado la oportunidad de hacerme cargo de esta nueva sección que se introduce este año como novedad, y espero que, bueno, que sea del interés de todos y que pueda tener más continuidad, que es lo que hemos llamado observatorio industrial, ¿no? También, muy rápidamente, porque realmente lo que nos interesa es lo que luego nos va a contar Paloma Berrocal. Yo simplemente voy a hacer una mera introducción. Sí, dar unas pinceladas dentro de este observatorio industrial sobre el año europeo del patrimonio industrial en el que se circunscribe en esta ocasión el seminario y finalmente ya pues se verá la experiencia realmente que va a contar Paloma Berrocal, ¿no? Bueno, ahora, bien, bueno, ¿con qué idea nace esta sección dentro del seminario? Bueno, pues como su nombre indica, se trata de un observatorio donde se identifique, se analice, se examinen todas las acciones que sean relevantes del patrimonio industrial, sobre todo relacionadas con la investigación, ¿no? Bueno, no se trata tanto de dar noticias, sino de buscar actuaciones o acciones que sean relevantes en el momento, aunque no se hayan producido exactamente ayer, porque para eso tenemos otros canales que son más inmediatos. Hay que tener en cuenta que estos seminarios se están organizando pues casi a un año vista, con lo cual se trata de identificar aquellos buenos ejemplos, sobre todo basados en investigación, que sean reseñables como para ocupar un espacio dentro de este observatorio, ¿no? Que no tiene otra misión que la de exponer todas estas acciones que hayamos identificado, difundirlas y apoyarlas desde el aula. Había que tocar inevitablemente dentro de esto como una acción relevante en este año, que es el año europeo del patrimonio cultural, pues también dar unas pinceladas mínimas, aunque me imagino que todos ya os habéis documentado sobre el contenido de este año y demás, pero bueno, voy a hacer un repaso muy, muy breve sobre el significado, ¿no? Entre establece el documento que hace el Parlamento Europeo y el Consejo unos objetivos generales basados en la protección, la salvaguardia, la reutilización, el realce, la valoración y la promoción del patrimonio cultural de Europa, contando para todo ello con la colaboración de las administraciones, con el sector del patrimonio y con la sociedad civil. Pero, en definitiva, el mensaje que subyace en esta idea del patrimonio cultural es reforzar ese sentido de pertenencia a un espacio común que respeta y que se ve enriquecido por todas las diversidades, por la diversidad cultural. Ya recordaréis que en 2015 hubo una propuesta muy firme de que se estableciera como año europeo el patrimonio industrial. No tuvo éxito finalmente la propuesta, pero bueno, parece que de alguna forma fue calando y este año, pues de una forma más amplia, se aceptó la idea del patrimonio cultural, ¿no? Entonces, en esta idea que se baraja desde las instituciones europeas, desde luego hay que comenzar por la de asumir y respetar las diferencias de toda clase, religiosas, étnicas, todo tipo de creencias, todo tipo de manifestaciones. Sería aburridísimo que todos fuéramos iguales y aquello sería totalmente endogámico y entonces no se enriquecería nadie de nada. Porque todo sería igual que lo propio. Entonces, creo que la riqueza precisamente reside en esto. Pero luego también hay puntos comunes, puntos de encuentro y puntos a valorar, que es valorar lo que nos une. Hay algo que nos une a todos, que es la cultura de trabajo. Esa es común a todos los países. Y esta tiene su expresión, se materializa en el patrimonio industrial, que es algo común a todos, con sus matices, con sus variantes. Pero sí, la cultura del trabajo creo que es algo que compartimos en todas partes, ¿no? Me hace caso. Luego plantea el año europeo unos objetivos específicos. 14, entre tal. No me voy a meter en ellos, no los voy a anunciar. He puesto aquí algunos que tienen tanta fuerza como evidentes son. La sostenibilidad, la gobernanza, buenas prácticas, accesibilidad, sinergias, desarrollo económico, turismo, a continuación del desarrollo económico. Ahí hay esta cosa de que el desarrollo económico parece que solo podemos ligarlo al turismo. Eso será objeto de otra discusión, evidentemente. Creación, creación e innovación y educación. Pero después de leerme detenidamente la justificación de cada uno de estos 14 objetivos específicos, yo concluyo que hay un sustrato general a todos ellos que es... Bueno, no me hace ni caso a mí el aparato este. Oye, que no. No, se me ha ido todo. Me ha ido todo. ¿Con este? Yo lo estaba dando con este. Yo creo que es mejor con el cursor. Vale. Con este. Me parece a mí que es lo más... Bueno, pues estábamos aquí y decía que yo había identificado, había extraído que en alguno de estos objetivos se hace referencia explícitamente y en otros está implícito, que es una idea de fuerza que me parece fundamental, que es la idea de investigación, que tiene que subyacer en todas estas cuestiones si queremos llevar a buen puerto cualquier cosa que se plantee sobre patrimonio en general, en este caso, con el patrimonio que nos ocupa, que es el patrimonio industrial, ¿no? Sin ese conocimiento, sin esa investigación previa, difícilmente podremos llevar a buen puerto cualquier actuación de estas que nos planteemos. Esto en cuanto a lo que plantea la Unión Europea. ¿Cómo interpreta España el año europeo del patrimonio? Pues esto es un pantallazo que he copiado directamente de la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte donde ellos resumen todo este planteamiento teórico que se hace en cuatro puntos. Tenemos el valor del patrimonio cultural para la sociedad, que esto enlaza directamente con el Convenio de Faro, con el Convenio Europeo del Valor del Patrimonio para la Sociedad, su contribución a la economía, su papel en la diplomacia cultural europea y la importancia de salvaguardarlo para su disfrute por las generaciones futuras. Yo añadiría más, porque siempre hablamos de las generaciones futuras. Bueno, vamos a hablar también de nosotros mismos. También estamos aquí y ahora y también tenemos que disfrutarlo. Y no solo a nosotros, sino que tenemos yo creo que un cierto compromiso y una cierta obligación con poder mostrarlo a otras gentes, a gentes que tienen otras culturas, a gentes de fuera, a gentes que no están apropiadas de ese patrimonio. Entonces, si tengo tiempo, a mí me gustaría, porque es lo más ilustrativo, que es poner el vídeo de presentación que hace el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. ¡Gracias! 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 Y por otra parte, se tocan los aspectos más relacionados con la naturaleza, biodiversidad y todas estas historias. Echo de menos esa conjunción que existe y en la que llevamos trabajando un montón de años, que es el paisaje cultural, que también es patrimonio, es un valor colectivo, es valor de todos. Ese es simplemente los dos matices que yo haría a esta interpretación que se hace desde España del año del patrimonio. Y sin más, la tercera parte, y no por ello la menos importante, sino la fundamental, la que da sentido a este nuevo espacio de observatorio industrial, que es la presentación de Bombas Gens, de DAT, que se basa efectivamente en la investigación. Vemos que cuando nos lo cuente Paloma Berrocal veremos que todas estas cosas que hemos estado exponiendo hasta ahora confluyen precisamente en este magnífico ejemplo, donde lo que subyace es la investigación, donde hay una gran valoración y protección del patrimonio, donde hay una actividad social que tiene tanto valor como el resto de las cosas. Y sin más, yo no me quiero entretener, porque es ella quien nos lo tiene que contar. La vas a presentar tú, lo único que quiero decir es que no podíamos haber encontrado una persona más adecuada para que iniciara este espacio del observatorio industrial. Muchas gracias. Gracias.